¡Fla de Ziki! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, Cristian! ¡Que los cumplas feliz! ¡Cucú! ¡Bienvenida! ¡Oh, hola! ¡GENIAL! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Es hora de diversión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me estoy moviendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡GENIAL! ¡Oh, sí! ¡Upsi! ¡Prontos, listos, ya! ¡Yu-hu-hu! ¡Somos un buen equipo, ¿verdad? ¡Es hora de la diversión! ¡GENIAL! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Oh, lo encontraste! ¡Oh, lo encontraste! ¡Pi-pip! ¡No! ¡Que los cumplas feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que nos cumplas, Cristian! ¡Que nos cumplas, feliz!